Simpli Natural Farms Simpli Natural Farms, en su programa de responsabilidad social, creó el programa de formación de liderazgo y transferencia de conocimiento. De la mano del Ministerio de Educación, se alió con institutos profesionales técnicos para potenciar, becar y poner en marcha a cada egresado de estas IPTs y formarlos desde el liderazgo para que puedan ser realmente productivos en el día de mañana. Este programa nace de una absoluta necesidad que hay de poder conectar a los jóvenes que están saliendo de las escuelas e integrarlos a las plazas laborales. Hay una necesidad grande en el sector agropecuario. Nosotros estamos implementando una agricultura nueva en el país. Es una agricultura que, aunque tiene mucho tiempo, en países como Israel y Holanda, aquí en Panamá es nuevo y se requiere para manejar estas nuevas técnicas, estas nuevas tecnologías, se requiere de conocimiento. Y por eso se hace este programa, que es transferencia de conocimiento, se transfiere al estudiante los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las funciones y poder tener rendimientos altos y de muy buena calidad. Y la formación de liderazgo porque nosotros queremos que ocupen puestos de liderazgo a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, por eso estamos bastante complacidos, porque contamos con el apoyo de instituciones internacionales como IRSA, como el ICA. Contamos con apoyo de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, el Banco Nacional. Yo personalmente lo veo como un programa exponencial, en donde los estudiantes que están recibiendo esta transferencia de conocimiento y se están formando como líderes, lo vuelvan a replicar con futuros estudiantes. Y así poder tener un clúster o un grupo de ejecutivos realmente comprometidos con su área, comprometidos con la sociedad, de transferir esas experiencias, de mejorar esas experiencias y tener un país realmente competitivo con sus recursos humanos muy bien calificados.